Ok, ahora sí, agárralo. A ver... ¿Qué te trajeron los santos reyes, mi amor? Enséñale, dile, mira, mamá, ¿qué trajeron los reyes? Dile a mamá. Hay algo en tu zapato. A ver qué tiene tu zapato, mira. Tiene mani, a ver, sácale la mani. ¿El dinero, Diego? Primero el lobo que tiene que haber. A ver, ábrelo, corazón, pronto, pronto. ¿No le prende la luz, Doña, aquí? A ver, a ver, ¿dónde está? A ver, yo te ayudo aquí, aquí, acá. Ah, ah, ah. A ver, está muy bien, con eso no puedes, corazón. A ver, ábrelo ahora sí. ¡Ah, no le prende la luz! ¿Por qué? A ver, a mamá. Mira, mamá, mira, mira, que me trajeron, mamá. ¡Ah! ¿Qué es? Dumbo. Dumbo. ¿Es Dumbo? A ver. Sí, te enséñaselo a tu mamá. Mira. ¡Wow! A vos te enséñaselo. ¡Es Dumbo! Y Pluto. La tornadita de la niña, hermanito. Dile, mira, hermanito, que me trajeron. ¡Wow! ¿Te gusta? A ver, amigo, ¿qué es? Dumbo. ¡Dumbo! Mira, sube de a ver a papá, dile, mira, papá, lo que me trajeron. Mira. Y ahí está el de Elias. ¡Hermanito! Mira. Ya quedó más dinero. Mira, enseña, enséñaselo, Elias. Dile, mira, hermanito, este es para ti. ¿Eso es para tu hermanito? Dile, mira, hermanito. Mira lo que te trajeron los santos reyes. Enseñáselo. Ese es para el hermanito. Ábrelo. Ábrelo para que se lo enseñes a la hermanita a ver qué le trajeron. Sí, pero mira, vamos a ponérselo así, así para que le tome una foto a tu mamá. Y luego ya se lo abre. Está comiendo, hermanito. Está comiendo. Así, mira. Así. Ya. Ay, pero tiene los ojos abiertos y el muñeco precioso. Aquí estoy grabando video. Mira, está. Ay, hermoso. ¿Es video, amor? Ese, mi amor, ese. No, ese. Mira, qué bueno es para ti.